Hola, soy Ana Milán y os esperamos a todos en el Teatro Bellas Artes para ver Wilt, que es la comedia de la temporada, que os lo vais a pasar bomba. Una pequeña mentira, no soy Ana Milán, soy Fernando Guillén Cuervo. Venid al Bellas Artes, que os lo vais a pasar bomba.